Este accidente que ocurrió la mañana de este martes, donde el conductor de un vehículo Sonic dio vuelta en U, quitando el derecho de paso, lo que provocó que terminara siendo impactado. Fue sobre el boulevard Isidro López donde circulaban ambos vehículos y según Tránsito que comentó que el vehículo Sonic dio vuelta sin precaución, por lo que fue impactado por un vehículo que conducía una mujer. Debido al fuerte golpe, ambos vehículos quedaron sobre la banqueta a un costado de la empresa Mave. Paramédicos acudieron al lugar quienes atendieron a la conductora del vehículo negro, la cual fue trasladada a un hospital. Elementos de tránsito acudieron al lugar a tomar conocimiento de los hechos, en donde detuvieron al responsable y fue llevado ante el Ministerio Público para que se encargue de pagar los daños y lesiones causadas.